Bienvenidos a Mano a Mano, acá estamos con Rodrigo Saraz. Bueno, un gran jugador, va a participar acá de la Superliga 7. Comentanos un poquito, un poco de tu historia, sabemos que bastante, y muy importante. Campeones, ¿no? Sí, sí, pues toda la fortuna y gracias a Dios la suerte de llegar a ser campeón de la Sudamericana del 2003, la Recopa del 2004, bueno, y qué mejor que ganarle a River. A River, totalmente. Bueno, está River, está bien. Bueno, es muy importante esos dos títulos porque marcan una historia no solamente en el Cusco, sino acá a nivel nacional, todo el Perú era cienciano por la magnitud de esos campeonatos. Yo creo que es el momento más bonito que he tenido como futbolista. Igualmente en Colombia tuve la suerte de salir campeón también dos veces, pero bueno, internacionalmente acá se han vivido esos dos campeonatos muy lindos. ¿Se puede decir que tu mayor victoria sería el ganado de Boca? Y decírmelo justo en mi cara. Sí, o sea, no solamente a Boca, a River, porque yo de Argentina he sido hincha de Boca. Y bueno, tener la suerte, la fortuna de haberle marcado el gol a Boca, entonces eso más contento me puso. Pero al margen de todo eso, yo creo que es la alegría que le dimos a tanta gente y en un momento que lo necesitaba este país, yo creo que eso es incomparable. Totalmente, totalmente. Comentanos un poquito cómo ves esto de la Superliga, qué te trajo hasta acá, qué te animó a participar en la Superliga 7, porque convengamos que es una cancha totalmente distinta, son otro tipo de reglas. Sí, muy diferente. Para nosotros que venimos jugando fútbol, yo creo que va a ser una experiencia nueva para nosotros, porque van a ser diferentes movimientos, una rotación que uno no está acostumbrado. Así que solamente le toca a uno adaptarse y yo creo que es una expectativa muy bonita, porque como lo hemos comentado desde el primer momento, desde el principio, va a ser una fiesta, va a marcar, digamos, que las familias vengan, que se solidarice la gente, no solamente nosotros adentro en el gramado, digamos con la gente que viene a inculcarles mucho de lo del tema de la violencia. Desde la cancha se inculca eso, entonces nosotros tenemos que ser respetuosos adentro para que eso se vea en las tribunas. Entonces yo creo que tenemos que marcar esa pauta. Totalmente. ¿Y cómo crees que esto va a incidir en el fútbol peruano acá en Lima? No, yo creo que incidiría mostrando que el fútbol sí se puede jugar sin violencia. Yo creo que con este torneo, que yo sé que va a ser un éxito, yo creo que van a haber muchos ejemplos para en sí manejar el fútbol a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es lo que queremos nosotros, que vamos a jugar este torneo de la Superliga, por ahí dar buen ejemplo para que tomen lo mejor, para que a nivel futbolístico se pueda representar de esa misma forma. Muy bien. Ahora, todo esto, ¿hay algún tipo de cábala que nos quieras contar a la gente? No, no. ¿Alguna que hayas tenido en aquellas épocas? No, no, no he tenido cábalas. No he tenido cábalas y por ahí tuve la suerte de jugar con varios argentinos que sí eran de cábalas, pero no, yo no. Yo siempre he confiado mucho en Dios y en lo que pueda salir, digamos, en el momento, el partido. Si las cosas salen bien, muy contento todo. Si las cosas no salen como uno quiere, hay que seguir para adelante, porque ese es el fútbol, ese es el deporte. Lo que sí, siempre he creído mucho en Dios. Totalmente. Y a todo esto nos vamos a, tus hinchas, a todo esto nos vamos a, nos vamos a ver en Brasil, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, esa es la ilusión, por eso vinimos también con los compañeros, con el grupo, ese es el objetivo, pero yo como les dije ayer, que precisamente entrenamos, no nos puede obsesionar de que Brasil, Brasil, porque por ahí eso pueden venir consecuencias malas, de que de pronto le estemos reprochando a un compañero o algo malo que le pueda salir en el momento. Yo creo que todo es consecuencia de lo bueno que hagamos. Entonces, si nos obsesionamos, por ahí remarcan cosas que no son debidas, pero si trabajamos en conjunto, en grupo, y pensando más bien en la unión, yo creo que eso viene, digamos, todo en consecuencia y podemos ir a Brasil tranquilamente y nos podemos encontrar por allá. Bueno, entonces, obsesionados no, pero estamos totalmente enfocados, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, o sea, no nos obsesiona, pero sabemos que tenemos un objetivo para cumplir. El objetivo mayor es jugar bien, jugar en conjunto, ser muy unidos, y en consecuencia eso nos va a traer buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, vaya a precalentar y muchísima energía. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.